Si nosotros vemos un Arduino, tiene una alimentación a través del puerto USB y a la vez por una fuente externa. ¿Podríamos hacer lo mismo con el PIC18F4550? La respuesta es sí, y eso es lo que vamos a ver en este video. Cómo poder alimentar a través del cable USB y cómo a través de una fuente de alimentación. Así que comencemos con el video. Pero antes de comenzar con el video, quiero agradecer a todas las personas que están apoyando esta recién que he comenzado con el USB, el primer video. Y con esta, digamos, toda esta serie de videos sobre el USB. Y comentarles que sí, vamos a llegar con el PIC18F4550 y el USB. A ver qué tal nos va. Y bueno, ahora vayamos al datasheet del PIC18F4550. Y ya estamos en el datasheet y como pueden ver en el capítulo 17 de la sección 6, dice los diferentes modos de operación del USB. Tenemos tres modos. Tenemos el modo de que lo alimenta el bus del USB. Otro modo sería la alimentación externa y otro sería el que tenga el doble. O sea, la alimentación externa y a través también con el bus del USB. Entonces, el primero, ¿qué nos dicen? Que simplemente, le voy a mostrar el cable USB que tengo acá. El de tipo B. Si lo pueden ver, es tipo B. Foca. Si, perfecto, es tipo B. Como pueden ver. Y acá tengo lo que sería su puerto. No sé si lo focan ahí. Si, se puede ver. Y acá tiene justo cuatro patitas. No sé si se pueden ver. Cuatro patitas. Me enfoca muy bien. Y dos al extremo que es para agarrar, simplemente. De esas cuatro patitas, son dos para la transmisión y recepción. Y las otras dos vienen a ser los 5 voltios y el GND. Entonces, yo ahora al conectar mi USB. Sí, mi cable USB. Voy a obtener 5 voltios. Y eso es una manera de cómo alimentar a nuestro PIC 18. La otra manera sería a través de una alimentación externa. Por ejemplo, tenemos, no sé. Tengo acá uno. Dame el segundo. Ya está. Acá yo tengo una fuente externa. Me da, si pueden ver acá, dice 9 voltios. No, no alcanza. Espero que sí. Dice 9 voltios con 500 miliamperios. Es lo que me da. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero alimentar con esto a mi PIC? Pues, lo puedo hacer. Está bien. Simplemente pondría un regulador de voltaje para que me dé 5 voltios. Y lo otro es que, si pueden ver acá, hay un circuito. Que simplemente nos avisa cuando esté conectado el USB. Por ejemplo, tengo acá dos resistencias. Pueden ver, de 100K. Y esto lo que va a hacer es mandarme como un unológico. Y lo que va a hacer que a un PIN, lo voy a configurar como entrada. Y cuando este PIN cambie su valor o su estado, mejor dicho. Se va a decir que ya el USB está conectado. Y esto me va a poder usar las interrupciones o va a poder usar el USB. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero usar mi fuente externa y mi cable de USB? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que tendría que ser? Pues, simple. Para eso, justamente el datasheet del PIC 18F45-50. Nos dice que hay un circuito para eso. Para el dual, el doble alimentación. Y nos da este circuito. Tenemos un transistor, diodos, resistencias y condensadores. Y para eso, yo he hecho en Proteus. Y les voy a mostrar. Este es el circuito. Y antes de decir de dónde saqué esta idea también. Fue de acá de un blog. Que como pueden ver, es justamente la descripción del circuito de la placa del Power 2550. Y esto lo pueden encontrar en picmicros.blogspot.com. Entran ahí y hay bastante información sobre el USB. Si es que me gustan leer hasta mientras. Y igual lo van a ver en los videos. Diferente información. Hay cositas que he sacado de aquí y otras de otro lado. Pero bueno, entramos en el tema. Aquí menciona la placa del Power 2550. Que es justamente, están hablando del PIC 18F25-50. Nosotros estamos hablando del PIC 4550. Pero la alimentación es la misma. Acá hay un circuito y lo está alimentando de tres maneras acá. Está alimentando a través del USB. A través de la fuente externa. Y a través de, por ejemplo, un PIC. Si simplemente no tenemos ninguno y queremos alimentarlo y a la vez grabar. Pues lo puedes hacer con el PIC. Y bueno, yo he hecho este circuito. Es idéntico. Acá tengo la batería de 9 voltios. Tengo dos, tres condensadores. Uno de 10 microfaradios. Otro de 100 y otro de 220. Tengo dos diodos. Son del 1N4148. 2K2. Y un condensador cerámico de 100 nanofaradios. Tengo dos resistencias de 5.6 kiloohmios. Tengo una resistencia de 470. Y una de 10K. Tengo también un transistor PNP. 2N2907. Y bueno, acá el conector USB. Que es como un ejemplo ingresando el USB al puerto. Voy a darle play. Y obviamente el LED no enciende. Para que tengan una idea. El LED es por donde va a salir la entrada a la alimentación de nuestro PIC. Entonces los dos están desconectados. Bueno, en la simulación están desconectados. Y está por ejemplo el apagado del LED. Entonces yo voy a conectar solamente el USB. Hago clic aquí. Y como pueden ver el LED se enciende. Bueno, no se nota tanto. Pero se enciende y me da un voltaje de salida de 4.79 voltios. Suficientes como para poder trabajar con el PIC. No olvidarse que por ejemplo con la alimentación del bus. Simplemente me va a dar una corriente limitada. O me puede servir para, por ejemplo, no sé, encender LED. O hacer pequeños circuitos. Pero si por ejemplo quiero un motor. Pues no puedo alimentarlo simplemente con 5 voltios del puerto USB. Podría quemar hasta el puerto USB. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto la fuente de alimentación? ¿Qué es lo que obtendría? Voy a conectarlo. Y como ven el voltaje varía hasta 4.99 voltios. Pero tengo los dos encendidos. No se queman. ¿Por qué? Ingresamos acá a 9 voltios. Este lo va a regular. Y una vez que lo regulan. Por ejemplo, si está encendido. Va a mandar un uno lógico. Lo que hace el uno lógico. Digamos, para que se pueda entender. O pequeña corriente que va a activar el transistor. Sí, porque no es lo fenológico. Ya el transistor va a hacer que esto se desconecte. O sea que ya no va a pasar del emisor al colector. Ya no va a pasar. Pero cuando esto está apagado. Va a pasar justo del emisor al colector. O sea, cuando está apagado. Va a transitar la corriente del emisor al colector. Pero cuando está encendido. O sea, cuando hay un pequeño voltaje. Una pequeña corriente ahí. Lo que hace es que se desconecta en esto de acá. Y simplemente yo alimento por esta parte del diodo. Hacia acá y doy mis 5 voltios. Es más o menos lo que hace. Lo único que hace es que cuando tengo encendida la fuente. Lo que hace es al transistor. Lo desconecto del emisor y del colector. Y cuando lo apago en la fuente externa. Lo que hace es que vuelve a unir el emisor y el colector. Y así es como pasa el voltaje del USB. Por eso es que justamente hay un diodo. Para que se pueda alimentar esta parte de acá. Y obtener los 5 voltios. Ahora lo que voy a hacer es probarlo en vivo. Y ver si realmente funciona o no. Ok. Acá como pueden ver ya tengo armado. Voy a quitar la fuente de la venta en un momento. Y tengo el mando acá ya el circuito. Y tengo armado ya acá el circuito. Como pueden ver. Ahí está. Bueno, no sé. Perfecto. Ahí está el regulador. Las resistencias. El condensador. El LED. Todo está. El transistor también. Todo está tal y como está en la simulación. Lo único que necesito es justamente la fuente de la venta. Que acá he sacado de la fuente de entrada. Y le he puesto un pin para la tierra. Y otro pin para el positivo. Nada más. Ahora lo que voy a hacer es conectar esto positivo. Y esto obviamente a tierra. De protección he sacado el microcontrolador. Por si acaso se vaya a quemar. O voy a dar más voltaje. Igual no está nada conectado. Pero posible. Encender. Y enciende el LED. Es justamente lo que había pasado en la simulación. Hasta ahí estamos bien. No hay ningún problema. Pero realmente nos da los 5 voltios que queremos. Para eso acá tengo ya el multímetro. No sé si lo pueden ver. Voy a ponerlo por aquí. Voy a encenderlo. Está en voltaje. Y voy a medir justo el extremo de la resistencia. Con el LED. Y nos dice que tenemos 5 voltios exactos. A ver, ya no hay un poqueña. Es justamente lo que necesita nuestro microcontrolador. Ahora, ¿realmente funciona? Pues acá tengo un microcontrolador. Ya he puesto el microcontrolador, como pueden ver. Y he puesto un cable simplemente para conectar. Primero es ver. Se enciende el LED otra vez. Problema. Igual por protección. No quiero quemar mi microcontrolador. No, otra vez. Aquí no hay quemados el microcontrolador alguna vez. Sí, sale igual. 4.98. Y acá hay un programa simplemente para que encienda este LED. Es algo sencillísimo. Y lo voy a conectar acá. Y como podemos ver, el LED enciende sin ningún problema. Entonces, estamos alimentando totalmente bien nuestro microcontrolador. Y por eso enciende el LED. Simplemente lo paso para que enciende. Entonces, tenemos la primera parte. Que podemos alimentarlo otra vez de una fuente externa. Ahora, lo que falta es ingresar el USB. Y ya está el circuito. Pero ahora verás que hay algunas cosas que he aumentado. ¿Por qué? Primero te voy a explicar el cable USB. Como puedes ver. Viene acá. Tiene cuatro hilos. El rojo y el negro son para la fuente. El rojo 5 voltios y el negro tierra. Los otros dos vienen a ser para la transferencia. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Normal. Si yo lo conecto. Vas a ver que comienzan. Aquí voy a conectar eso. Aquí es así. Y vas a ver que los LEDs parpadean. ¿Tuvieras así es programado tu LED? No. El otro tampoco. Entonces, ¿por qué? Vengo acá y mido el voltaje. Y si puedes ver, varía bastante. Comienzo a bajar. Luego subir. Luego bajar. Luego subir. Y es como si estuviera bajando y subiendo la intensidad del LED. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hice las pruebas. Y lo LED, por ejemplo, voy a quitar esto. Y te voy a mostrar. Te voy a dar el positivo. Y acá el negativo. Te pongo acá, sale que sale 4.83. Está bien, ¿no? ¿Pudieras? Ah, está bien. Sí. Pero, si lo conecto. Verás que el voltaje que ingresa simplemente de la resistencia. Hace tierra. Es de 3 y tan fresco. Y eso. Yo le he puesto acá un condensador. 220 igual que acá. 104 y una resistencia. Bueno, la resistencia ya estaba. Pero le quito el condensador. Y el voltaje totalmente baja. Hasta llegar al 1.34. Conecto nuevamente el condensador. Tengo que esperar a que lo cargue. Por eso lo vuelvo a reiniciar. Y si lo vuelvo a conectar, como puedes ver, el voltaje nuevamente llega al valor que te decía, de 3 y tanto. Y por eso, parpadea y varía bastante. Sin embargo, yo voy a conectar la fuente que tengo acá. Un caler rojo. Voy a conectarlo. Y la resistencia es normal. Y si medimos acá el voltaje, verás que tengo 4.89. De verdad, bajó un poquito, pero obtuve el voltaje que deseo. Bueno, ves que se funciona, se hace ese cambio. Sin embargo, cuando yo le conecto el USB, pues el voltaje se reduce. No sé si es el puerto que realmente le dice, ah, hay una resistencia o algo. Que lo hace que se reduzca todo esto. O es algo, algún otro problema. La verdad que no sabría decir. Pero vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a seguir haciendo descartes. Para ver realmente cuál es el error. Así poder solucionarlo. Y igual lo vamos a ver en los siguientes videos. Y bueno, hasta acá este video. Voy a seguir haciendo más pruebas. Por el momento hemos visto que podemos trabajar o alimentar con la fuente externa. Y con el voltaje del USB. Sin embargo, no obtuvimos todo el voltaje que queríamos. Que eran los 5 voltios. Pero bueno, seguiré haciendo más pruebas. Y vamos a ver de repente. Falto configurar el microondulador. Ya que necesitamos un condensador para uno de sus pines. Así que eso es todo por esta segunda parte. Segundo video. Sobre el USB. No te olvides de suscribirte. Darle al like. Compartirlo. Y ver los siguientes videos que ya venimos. Chau chau.